Mis amigos rancheros, mi gente linda que le gusta el espacio, el campo, que le gustan los animales y que siempre han soñado con tener un rancho. Bienvenidos a otro video virtual, a otro tour virtual. Bienvenidos de regreso a la ciudad de Perris, California. ¿Qué tenemos hoy? Lo que está acostumbrado a mostrarles Juan Pablo a ustedes, lo que ya saben, rancho, lo que le gusta a ranchos, lo que le gusta a la tierra, mi gente. ¿Y qué tenemos? Un rancho con 2.3 acres, 2.3 acres. La casa tiene 4 recámaras y 2 baños. Este es un rancho donde vas a tener que llegar a arreglar muchas cosas. Te soy bien sincero, pero por el precio que más adelante te lo voy a dar, si tienes paciencia y miras el video, te voy a dar el precio y vas a decir, esto es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque tiene 2.3 acres, porque tiene una casa de 4 recámaras y de 2 baños, de 1,000, perdón, 2,400 pies. Hay un acre que el terreno está trabajable, pero hay que remover piedras. Ese que está allá atrás es tuyo, pero aquí tienes 1.3 acres, el que te estoy mostrando, que está plano. Aquí es donde puedes tener tus animales. Tiene estas piedras, pero son pocas, pero el resto, mira. ¡Qué belleza! ¡Qué elegancia la de Francia! Dijo un amigo. No me digas que esto no es lo que quieres. No me digas que no estabas esperando esta oportunidad. Aquí te la tengo. Así que, señor, señora, señorita, que no se lo cuenten. Llamen a Juan Pablo y vamos a ver este rancho. De una vez nos venimos todos y nos traemos la familia. Porque esto es una decisión familiar y esto es para la familia. Así que vas llamando a Juan Pablo. De una vez, 951-310-3505. Vámonos despacito dirigiendo hacia la casa para que veas la casa. Ya tienes una idea del terreno. Ya sabes que tienes casi acre y medio, plano, limpio, listo para tus animales. Para tu familia, que es lo más importante. Ya sabes que hay un acre que tiene piedras, está trabajable, pero hay que arreglarlo. Pero es en total 2.3 acres. Sí, señor, vámonos para adentro. Vámonos a ver la casa. Que la casa también necesita trabajo. Con Juan Pablo es clarito. Yo te digo cómo son las cosas. Cuando es bonito, es bonito. Y cuando es feo, es feo. Y cuando hay que arreglar, hay que arreglar. Y esta propiedad está muy buena. Está buena porque son 2,400 pies. Con cuatro recámaras y dos baños. Pero necesita trabajo. Primero, hay que quitar esa alfombra fea. Y hay que pintar. Empecemos por ahí. Vamos a empezar a remodelar virtualmente esta propiedad desde ahora mismo. Aquí estamos en el Family Room. Sitio de reunión de la familia. Donde vemos la tele, las novelas. Donde oímos la música. La música latina. La que nos da tanta vida y alegría. Te dije que la casa tiene un total de cuatro recámaras. Sí, señor. Y hay que arreglar, y hay que pintar, y hay que cambiar el piso. Hay que modernizarlo. Pero una vez que tú hagas esto, va a quedar una súper propiedad. Un súper rancho. Tú sabes. Un fin de semana invitas a los compadres. Una carnita asada. El uno te ayuda con el piso. El otro te ayuda con la pintura. El otro te va ayudando con la cocina. Está grande. Está bonita. Pero hay que darle su maquilladita. El comedor está bien. Mira, está grande. Los gabinetes están buenos. No hay daños. Todo es de maquillaje. Bonito. Mira la sala. Qué grande. Grande. Inmensa. Así que dale una llamada, Juan Pablo. 9, 51, 3, 10, 35, 0, 5. Para ver este rancho. Para ver más ranchos. Te lo tengo. A tu gusto. A tu presupuesto. Este es el cuarto de papá y mamá. Con un baño grande. Un baño que también está pidiendo que lo remodelen porque ya está pasadito de moda los colores y todo. Pero te repito, no hay daños. Es todo de maquillaje. Pintura. Poner puertas nuevas. Poner piso nuevo. Mira la sala. Otra vez. Qué grande. Así que rapidito, rapidito llamando a Juan Pablo. Porque si quieres rancho, lo tienes bien claro. Ya sabes que Juan Pablo es el que te ayuda con los ranchos. Y el teléfono de Juan Pablo es 9, 51, 3, 10, 35, 0, 5. Y acuérdate, comprando, vendiendo o refinanciando, nosotros somos la solución. Y el precio es rapidito, rapidito. El precio por 2.3 acres y una casa de 4 recámaras. El precio es 450 mil dólares. Sí señor, 450 y te quedas con esta belleza. Así que no lo pienses más. Solo son 450 mil por 2.3 acres. Esto no sale todos los días. Tú mismo vienes y arreglas la casa y quedas con tremenda propiedad. Así que vas llamando a Juan Pablo de una vez. Porque si es con ranchos, Juan Pablo es la solución. Por favor, dale like a nuestros videos, te suscribes al canal, nos dejas un comentario aquí abajo. Y si quieres ver este rancho o más ranchos en todo el condado de Riverside, sencillamente nos das una llamada. ¡Feliz día!